Y Omar Chaparro, ¿qué creen? ¿Ya sabes que le encantan las motocicletas? Como dice nuestra querida Shanique, hay ganas de secretas, el que se cae y el que ya se va a caer. ¿No? Así dice el diario. Pues se cayó. ¿Y él nos cuenta los detalles? ¿Qué andan haciendo las motos? Lo bueno es que nos cuentan los detalles. Omar Chaparro relata la angustia que vivió hace unos días al sufrir un accidente mientras manejaba su motocicleta por las calles de la Ciudad de México. Estaba lloviendo mucho. Y había un bache ahí muy feo en Revolución. Y pues se me fue la moto, ¿no? Me fui patinando por el pavimento y pues fueron raspones leves. Caí con la rodilla que tengo operada. Pero como bien me dijo el doctor, para que se me vuelva a romper esta rodilla tiene que ser un golpe igual o más fuerte porque tengo varios clavos y alambres. Y nomás se raspó, aguantó el golpe, los clavos, ¿no? Por fortuna, el accidente quedó en solo un susto. Pero no fue nada grave de hospital y ese... No, no, no. Soy dule. Soy dule. La moto sí está en el hospital, sí se rompió el cárter, se le cayó todo el aceite y un espejo y bla, 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 pero ya está en el taller. Pero tú estás totalmente bien, no pasó nada. Mírame, mírame, mírame. Omar asegura estar más que emocionado, pues ya comenzó con los entrenamientos previos al rodaje de compadres, su primer gran protagónico en cine en Estados Unidos. Hago un personaje que estuvo en la DEA, que estuvo en el FBI y estoy entrenando con un soldado alemán que estuvo en la guerra de Kosovo y me está enseñando a estas nuevas técnicas de Krag Maga, que son las peleas que utilizan el ejército israelí. Habla de en inglés, esta cinta es, sin duda, una gran puerta para la internacionalización de su carrera como actor. Este se filma en México, se filma en Tijuana, en Mexicali, y en algunas partes de Los Ángeles. ¿Es una producción mexicana o es una producción...? Ambas están asociados videocine con Lionsgate. O sea, que prácticamente es tu paso a Hollywood. Es importante, digamos, ¿no? No quiero ser tan pretencioso, pero sin lugar a dudas, pues es mi paso más importante en el cine. Fíjate, están cerrando ahorita, no te puedo decir con qué actores gringos. Te puedo decir que uno de ellos lo admiro mucho, es un gran actor. No te puedo decir el nombre todavía, no tengo autorizado. Pero de los mexicanos, hoy está confirmada Islind Derbez, que va a ser mi pareja dentro de la película. Vive hoy, Diego Barrios. Y la verdad es que sí es cierto, mira, son muy padres la velocidad, la emoción de andar en una moto y todo eso, pero las caídas, yo creo que todo el mundo nos hemos caído alguna vez de una moto. Bueno, yo nunca me la vi. Yo no, porque no me he subido, yo como decía, no me he subido. No, 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 no. Tengo un miedo y un respeto. Pero una vez, fórme, una chiquita de esas así, ¿eh? Si la hago. Tú sí, ¿verdad? Tú que vas de casco y todo con él. No, yo sí me llegué a subir, pero antes de mis hijas ya no. Yo sí, yo me caí en una moto, y luego después andaba en cuatro motos y ya no me asalta al que me callara de una cuatrimota. Ahora también tiene que haber una responsabilidad de eso, de parte de los dos. La gente no respeta las motos y al revés. Espera, a ver, dile. Perdón. Uno y uno. No, no. Un negrito. Mira, que las personas no respetan a los motociclistas, ni los motociclistas, a los automovilistas. Pero no todos, ¿eh? No, 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 burro. Yo conozco un grupo de gente consciente, o sea, créeme que si alguien conozco que es consciente, por ejemplo, para andar en motocicleta, es mi marido. O sea, tiene un grupo de gente responsable, en donde no están ni corriendo, le echando carreras, o sea, de verdad. Y, bueno, pues también hay personas que les da miedo incluso, que se acerca un motociclista y piensan que les van a hacer algo. Pero Omar también es sumamente... Ah, seguro. Omar ha de ser del nuevo. Pero viste por qué se cayó, suman en los baches. Pero hay uno, los baches. Dos, el punto ciego que hay cuando tú vas en tu retrovisor. Ahí te llevas al motociclista. Y entonces, pues, también tiene que haber un respeto. Lo bueno es que lo contó, eso está padre, ¿no? Cuando puedes contarle a la gente que los ascienden no los ciencos de frecuencias. ¿Y sabes qué es lo más triste, Pepillo? De repente, cuando ves al papá o al hermano, a quien sea que lleve la moto, al niño en medio y a la señora atrás, sin caso, los tres. Y el hijo, y el otro hijo, van cuatro. Sin caso, los tres. Van cuatro. No hay que subir a los niños a la moto jamás. Sin caso. Partiendo de ese punto. Aunque diga, voy aquí a tres cuadras, a la vuelta. Jamás. El accidente... Simplemente en el coche, mamá. En el coche los ves muy felices con el niño manejando o asomado en el vidrio adelante. O sea, por Dios. No, no, no.